Música Hola, soy Eva de App & Scrap y hoy voy a enseñaros la herramienta Corner Chomper de la marca We Are Memory Keepers Esta herramienta sirve para redondear esquinas o darles un toque un poco más original Además puede cortar diversos materiales como por ejemplo plástico, acrílico, cuero, cartón, etc. Cada modelo de Corner Chomper tiene dos diseños diferentes Este modelo de Corner Chomper rosa tiene dos diseños diferentes, el Angle Cut o corte en ángulo y el Photo Cut o corte de foto En esta parte tenemos el nombre escrito de cada uno de los tipos de corte Para usar la herramienta es muy sencillo Primero debemos desplegar las pastillas de los lados que nos servirán de guías Insertamos la esquina del papel siguiendo las guías Y presionamos fuertemente el mango Ya tenemos el corte hecho Ahora vamos a realizar el otro diseño La utilización es la misma Insertamos la tarjeta o papel Presionamos Y ya tendremos el corte realizado Cuando terminemos simplemente cerramos las patillas Recordaros que esta parte de aquí es un depósito donde se irán guardando todos los restos de los troqueles Para más información puedes visitar nuestra web www.apanescrap.com Tu tienda de scrap favorita O puedes enviarnos un email a info.apanescrap.com Te esperamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!